López Obrador, concierto de inconstitucionalidades. Esto es lo que escribí para este viernes 25 de septiembre. No había que ser un perito, no, para adelantar que al menos el proyecto sobre la constitucionalidad de la consulta popular del presidente López Obrador para enjuiciar a cinco de sus antecesores sería en sentido contrario a su deseo. Y es que no hace falta tal consulta popular para procesar a los expresidentes ni a ningún otro ciudadano. Si alguno de ellos, si alguno de los expresidentes o cualquier ciudadano cometió un delito, con la ley y con la Fiscalía General de la República basta para iniciar los procedimientos. Es innecesaria la consulta popular. La consulta popular busca otra cosa. Es un tema electoral. Fue el ministro Luis María Aguilar Morales, expresidente de la Corte, quien presentó el proyecto en ese sentido. La propuesta dijo es inconstitucional. Lo que el próximo jueves habrá de confirmar o no, el pleno, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría simple de seis votos. Son once, son once ministros, mayoría simple seis. Con seis votos se rechaza, se rechaza la consulta popular. Con seis votos se aprueba. De acuerdo al proyecto del ministro, la solicitud presidencial implica cinco violaciones a principios constitucionales. Agrega lo que le decía, que basta con que cualquier persona tenga elementos para suponer la existencia de un delito de denuncia, para obligar al Ministerio Público a investigar. Y, en consecuencia, dice, se castigue a todo aquel que resulte responsable por las conductas ilícitas. En virtud de lo anterior, dice el ministro, la consulta popular no puede considerarse constitucionalmente idónea para dar comienzo a una investigación y persecución de delitos. Este es el argumento central del ministro Aguilar Morales para batear la consulta en su proyecto y agrega, si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad en la materia de la consulta, la suma de todos, dice, permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades y por eso digo yo el sentido de su proyecto. López Obrador reaccionó ayer por la mañana, pues más que aposuradamente, abruptamente. ¿Por qué? Porque no estaba enterado del contenido del proyecto y llamó a los ministros a actuar tomando en cuenta la ley, sí, pero también el sentimiento del pueblo, un factor a punto y el sentimiento que ha ignorado siempre la aplicación de la ley. Habrá que esperar, pues, es fundamental la sesión del jueves y ver el voto de cada uno de los ministros, monitorearlo. Eso, ese fallo definirá el futuro del Poder Judicial y definirá también al régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo confío, yo confío en la visión de la justicia y futuro de los ministros, porque en ello, en este fallo les va todo.